Hola a todos, bueno, feliz lunes a todos y a todas. Caféita. Miren, estaba pensando seriamente si hacía este comentario o no lo hacía, porque cuando uno tiene la posición que uno tiene, por lo general, siempre se tergiversa, siempre empiezan a decir, bueno, pero que estás politizando la cosa, que no sé qué cosa, qué tal, que ustedes, los políticos, lo que ustedes siempre saben. Sin embargo, este comentario lo tengo que hacer como venezolano, como venezolano, como deportista que siempre fui y que sigo siendo, así sea en el alma o en el corazón, pero es algo que yo tenía que decir porque la hazaña lograda por Miguel Cabrera, y ustedes saben que yo soy más futbolero que veibolero, sin embargo, a Cabrera es imposible, a Miguel es imposible no quererlo y no admirarlo. Recuerdo cuando vino a la inauguración de, o a la reinauguración del Estadio de Independencia de Puerto Cabello, cuando hicimos un derby de John Ronnie que organizó al Toro Zambrano, y era un jodedor de primera. Yo no es que lo conozca a título personal, que sea amigo mío, ni nada por el estilo. Yo lo que soy es un venezolano que está orgulloso de lo que Miguel ha logrado en la carrera como béisbolista. Recuérdense que más de 30.000 personas, 30.000 peloteros han pasado por las Grandes Ligas, y solamente creo que 28 han logrado dar más de 500 honrones en la historia de las Grandes Ligas. Bueno, Miguel Cabrera es uno de ellos, y de verdad que son resultados que no son de nadie, son del país, son de los venezolanos, de las venezolanas, que en medio de tanto sufrimiento y de tantas cosas tan complejas y tan difíciles que han pasado, que ver este tipo de eventos y de hazañas, a uno lo hacen sentir extremamente orgulloso de ser venezolano. Miguel, desde aquí, de Carabobo, te mandamos, tú eres tigrero y maracallero, nosotros los magallaneros igualito somos fans y admiradores tuyos, y desde aquí de Carabobo te mandamos una, de verdad, un gran saludo, una gran felicitación y un gran agradecimiento porque nos ha hecho sentir a todos los venezolanos muy felices. Así que, ahora me queda 100 más, por lo menos. Chao. Querido Miguel Cabrera.